¿Cómo va el jardín? Jardinaré su podadora ¿Me llevo las pantuflas? Yo le cepillo y le pulo la dentadura ¡Idiotas! No estoy aquí para adoptar Oh, 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 lety, lety Dame eso Te voy a dar un... ¿Qué? Una mirada cruel No, este... Ya lo verás Yo te arreglaré No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Ah, estupido! Yo no hombre, Alí va Hombre, Alí va Yo no hombre, Alí va Alí va. Yo decir, órdenes abajo. Hombre, alí va. ¿Qué es eso? Aquí lo veo. Tú ten cuidado. El nombre del mundo del revólver. ¡Ey! ¡José! 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 ¡Hey! ¡José! ¡Yari! ¡Japonés! ¡Qué será! ¡No, que ya! ¡Ya! 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 Así que los razones querían el mundo, ¿eh? ¡Pues vengalo! ¡No es esto una swastika! ¡Sí, es una swastika! ¡No es esto una rata sucia! ¡Sí, es una rata su...